Bueno, nos vamos, mi gente, vamos a caminar. Estamos aquí en la isla de Roosevelt, Iceland, Island, Roosevelt, mi gente. Vamos aquí a coger el teleférico para montarnos por primera vez, ¿verdad? La primera vez que vamos a montarnos aquí y los que quieran acompañen, ¿verdad? Bueno, en estos momentos todo está tranquilo, así que no hay mucha gente. Y, pues, este, ¿para qué es que vamos? Bueno, así que los que están conmigo, recuerden, no se me pierdan y jueguen mi ar. Porque yo también me la voy a rincar. Bueno, aquí vamos a entrar. One, two, three. Aquí es la espera. Aquí llegó el balón por donde nos vamos a preparar, ¿verdad? Esto es en Roosevelt Island y vamos para Manhattan. Y de momento, pues, me olvidé que estaba llegando para coger la llegada, ¿verdad? Pero, lo importante es que nos vamos a montar. Así que, síganme en Los Buenos. Muchas gracias. Ya, ya estamos ascendiendo, mi gente, en el teleférico y miren para allá abajo. ¡Ay, mi madrecita querida! ¡Cuántos disgustos te he dado! Aquí abajo está el Holland River. ¡Ay, mira esto! ¡Mira eso! ¡Mira eso! este es el Harlem River y aquí esta parte es Manhattan y la otra parte es Long Island City que esto viene siendo Queens ya estamos llegando estamos ya 5 minutos más o menos que acaso miren que cosa más espectacular voy a brillar ya vamos en descenso para llegar al área de Manhattan como pueden ver aquí los carros que están cruzando el puente pégalo el vagón lleno de gente y nosotros vamos hacia Manhattan así que cuando vengan a Nueva York recuerden cogerse una trillida que solo les cuesta dos setenta y cinco y si tienen la metro car la tarjeta del metro pueden coger el teleférico con ella es como pagar el viaje la tarjeta del metro esta es si vienen por siete días la compran ilimitada y salen le sale más barato así que eso se lo aconsejo y así le va a salir mucho más económico estamos a la estación y aquí la ciudad esta es la avenida creo que esta es la avenida la 1 y aquí la gente esperando que llegue el vagón donde estamos descendiendo ya prácticamente para llegar a la plataforma pues ya llegamos mi gente por aquí porque es que está bien es lo mismo me parece que era una rampa ok está la segunda avenida y ok y esta es la 60 esta es la segunda tercera por aquí es que vamos miren como están los carros amarillos cuando usted vea muchos carros amarillos olvídese que está en Nueva York entran pues ahí ya en entonces pues mi gente estamos caminando por la calle 60 y tercera avenida es un naves shirt es un naves shirt Bueno mi gente, estamos ahora en la estación 59 de Lexington Ave y vamos a llegar al famoso legendario Yankee Stadium, así que vamos a detener la cámara un momentito, no se me vaya nadie y aquí tenemos un mapa, ahora mismo estamos aquí, vamos a buscar Gran Central, estamos ahí, más o menos, aquí y vamos a llegar más o menos a Gran Concord por aquí ahí queremos llegar vamos a ver cómo nos trata, este es el mapa del metro de Nueva York, miren todos los trenes que discurren por toda la ciudad